Atrácale con la tumba, tírale con el bongón Dale con todo lo que encuentre, no le tenga compasión Atrácale con la tumba, tírale con el bongón Dale con todo lo que encuentre, no le tenga compasión Mira que mala, mala y no se comprende Mira que mala, mala, lo dice toda la gente Mira que mala, mala y no se comprende Mira que mala, mala, lo dice toda la gente Atrácale con la tumba, tírale con el bongón Dale con todo lo que encuentre, pero por el pecho no No le de por el pecho no No le de con la macana en tierra, no le de por el pecho no Oye, por el pecho no, por el pecho no No le de por el pecho no No tiene pistola, busca tu caño No le de por el pecho no No le de por el pecho, por el pecho No le de por el pecho no Que tire con la piedra, tírale un pecho No le de por el pecho no 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 ¡Vuelve el pecho! ¡Vuelve el pecho! ¡Vuelve el pecho! No le des por el pecho, no le des con la bacana en tierra ni un pulso No le des por el pecho, no le des por el pecho, no le des por el pecho, no Si uno tiene revólver, búscate un cañón No le des por el pecho, no, no, por el pecho, no No le des por el pecho, no No le des por el pecho, por el pecho No le des por el pecho, no No le des por el pecho No le des por el pecho, no le des por el pecho